Pues que onda patilla de Youtube, como están? Espero que se encuentren muy muy bien, de regreso una vez más de aquí su servilleta el Diamond Jazz Sábanas Y vamos a empezar con esta serie la cual les comenté el día de ayer que se va a llamar Roba2ADN, claro que sí Y aquí me ven con nuevos lentes, nuevo y el mismo traje del día de ayer, nivel 28, prestigio, número 2 El arma, el arma escogida va a ser Laval, Laval es la arma más OP del juego Por si no lo han notado, por si todavía no tienen el juego y cuando lo tengan se van a encontrar a toda la bola de weyes con esta arma Y te van a matar y tú vas a decir que pedo como me mató, la magia de Laval 27 Ojalá le nerfeen un poco en una actualización porque la verdad toda la gente la está utilizando Y vamos a probarla, no la tengo con nada Ahorita los 27 niveles que ven de este prestigio los he subido simplemente con esta arma Pero vamos a probar esta para el primer episodio de esta serie Y pues simplemente tengo la mira, la empuñadura, me ven con peso ligero, combinación Y vamos a ver si me puedo poner otra racha, sí creo que sí Y el pirateo del sistema es una excelente, excelente racha Vamos a darle así pandilla, vamos a buscar partida Vamos a empezar con una bajita confirmada, espero que nos vaya bien en este juego Antes de empezar quería hacerles una pregunta pandilla He estado subiendo los últimos videos a 60 fries por segundo O fries o fraps o no sé cómo se diga FPS por segundo Y la verdad me gustaría preguntarles si es que ustedes notan la diferencia O si es que les importa mucho que se vean así La verdad al menos yo, la mayor parte de videos que llego a ver de YouTube Los veo en mi celular, porque pues estoy acostado en la cama, en el celular Checo mis suscripciones y los veo ahí Y en el celular la verdad como que no noto mucho la diferencia Entonces la pregunta sería Si a ustedes les importa mucho eso o no La verdad que yo lo subo así para, para que quería probar la calidad Pero bueno, vamos a empezar, vamos a empezar, ya empezó la partida Yo sigo aquí platicando Y esperemos que nos vaya bien en esta primera partida Rápidamente escondemos la bal Ahí mataron a mi compañero ya Primer bajita Ahí lo vemos a lo lejos Vamos a aventar una confusion para allá Y me mata, claro que sí, campeón A este juego a veces es muy Te matan y tú dices Verga, pero como, como es posible que me haya matado Si, y me mato ahora yo solo, claro Por aquí, por aquí Nada por allá Y de repente aparecen Son como magos estos güeyes Nada por aquí, nada por allá Y boom, te aparecen Vean Si notan lo que les digo Vamos, 0-3 Tengo que matar 30 Algo que no va a ser fácil Porque ni siquiera sé brincar Ya me mataron a otro compañero mío Aquí hay un poto sniper campeando Saben que dejen muteo a mi equipo primero Porque De por si estoy jugando mal Y luego con sus gritos Estos güeyes, pues peor Ya matamos No, no lo maté yo Tienen UEB, no hay problema Yo tengo contra Contra UEB ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿A poco había dos? Yo nada más vi uno Si nos quedamos ahí Los dos disparando Es probable que nos llegue alguien Así que mejor me muevo yo De esa zona Y vamos a subirnos Por aquí Ahí está ¡Ay! Sigue el mismo sniper De hace rato Era cuestión de tiempo Que Muere perro Así debes morir tú ¿Qué me sigues tú güey? A ver Si tú por tu culpa Me van a matar Ahí está Si tú no sabes disparar Pues yo te Yo te ayudo Ahí está Una más ¿Cómo no? Y me matan En medio del aire Ahí está Para que se te quite Me disparan De este lado Y me llegan Por detrás Es que los spawns Son muy raros A veces Tu equipo Puede ser de este lado Y aún así Aparecen estos güey De este lado Vamos a subirnos Por aquí Por aquí Ay güey Por aquí Ya tengo miedo Parece que me van a llegar Por detrás A ver Ahí vamos 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 por la medalla Vamos Ganando de todas formas Pero la agarro Casi son puros snipers Por aquí Vamos por la medalla Me la quiere robar Me la quiere robar A mi compañero No pues ¿Qué pasó? Es mía Nadie por aquí Ya lo ve Ya lo ve Ya lo ve Acércate Ahí está Yo creo que van a salir A ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vamos a movernos De aquí Ya estuve mucho tiempo En la misma zona Que es que como no tengo culata Ni nada Desbloqueado De lo que normalmente Le pongo a esta arma Pues como que Estoy muy acostumbrado Yo a la culata Nadie por aquí Está muy solo Esta zona ¿Dónde está? Oh no Por aquí A ver Asemense Asemense Ahí está Vamos 10 8 Tampoco Ni tan positivo Que digamos Vamos 47 20 Ay wey Vamos 47 ¿Cuánto vamos? 53 29 Vamos dando rape Plantamos una compuición Para allá Me salva la vida Mi compañero Qué bueno Eh cuchillazo Doble bajita Ah Triple Confirmada No No Y yo me agaché Otra vez Y todavía estaba rojo Y ni aún así Lo maté ¿Pueden decirme Qué es eso? Es un chiste ¿Es una broma? Es Lehammer Games ¿Esto es una broma? Ya se acabó La partida Pandilla 65 A 34 Y yo quedé Ni tan bien Que digamos Supuestamente iba por una Kim Y quedé No una Una DNA Y quedé 15 12 8 confirmadas Se hizo lo que se pudo Necesito desbloquearle Los demás Complementos Del arma Y ver Qué tal funciona Normalmente le pongo Qué traigo ahorita Traigo empuñadura A veces cuando me falla La mira Pues le pongo Mira de punto rojo Le pongo otras cosas Pero bueno Espero como siempre Que estén Un placer de su grado Pueden dejar un like Si así les apetece Sígueme en Facebook Sígueme en Twitter Cuídense mucho Adiós Adiós Un placer de su grado